Aquí te va un consejo bien sencillo, pero que se nos olvida todo el tiempo. Rodéate de gente buena onda, porque gente mala onda, criticona, mala leche, que te quiere meter el pie, que no le da gusto cuando te va bien, hay un montón en este planeta. ¿Y sabes qué? Que aunque trates de proteger tu energía, aunque tengas la mayor conciencia y digas, no se me va a pegar la mala onda, eventualmente se te va pegando. Eventualmente, todas las personas nos convertimos en las personas que nos rodean. Entonces, aguas con eso. Dicen mucho, ¿no? Como que no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar a la gente que te rodea. ¿Sí me cachas? Entonces, si la gente de tu alrededor, si tus amistades y tu familia están siendo mala onda contigo y no se ponen súper felices cuando te suceden buenas cosas en la vida, no te champorras, no son tu club de fans máximo de tu existencia, entonces ahí no es. Y eso a veces es súper doloroso, pero vale la pena ir a explorar otras amistades, otros grupos de amigos, otros momentos. Con la familia es más complejo, pero también siempre está el primo que sí es buena onda, la prima que sí te cacha perfecto, o incluso tener una conversación incómoda en donde les dices, ¿saben qué? Siento que no me están echando porras como yo necesito, yo quiero más apoyo de su parte. Y en una de esas, con mucha suerte, hasta cambias una dinámica familiar, lo cual sería espectacular. Entonces, en resumen, el consejo es rodéate de gente buena onda, porque la vida es demasiado corta como para estar con gente que ni siquiera nos cae tan bien. ¿O no?